Hoy llovió todo el día sobre la ciudad Con mi impermeable raído te pasé a buscar Siento cada vez que llueve que te quiero mucho más Voy a despeinarte de lluvia y junto con el viento gritar Vamos, vamos a la lluvia con los pies descalzos a su libertad Vamos, vamos a la lluvia con los pies descalzos a su libertad Las nubes se van lentamente hacia otra ciudad Donde otro chico a su chica también le dirá Siento cada vez que llueve que te quiero mucho más Voy a despeinarte de lluvia y junto con el viento gritar Vamos, vamos a la lluvia con los pies descalzos a su libertad Vamos, vamos a la lluvia con los pies descalzos a su libertad Las nubes se van lentamente hacia otra ciudad Donde otro chico a su chica también le dirá Vamos, vamos a la lluvia con los pies descalzos a su libertad Vamos, vamos a la lluvia con los pies descalzos a su libertad Vamos, vamos a la lluvia con los pies descalzos a su libertad